Lo opuesto, la desnutrición, tenemos ya dos años de trabajo conjunto con la Universidad Autónoma de Chihuahua, con el Colegio de Nutriólogos, con algunas asociaciones que a esto se dedican, precisamente para también detectar toda la desnutrición. Y aquí, en compañía también del DIF, en Catar, hemos implementado un proyecto o un programa que hace 20 días me empezó a conocer en el marco del Día Mundial de la Administración por parte del DIF Estatal y del Comercio Social, y donde nos permite otorgar los recursos escolares, el DIF Estatal comúnmente lo hace, la familia de Amaranco, hay algunas acciones muy relevantes para abatir también adentro.